¿Qué es la intervención francesa y el segundo imperio mexicano? O sea, lo muy interesante entre la segunda mitad de 1867 y pongamos 1868 y 1869 es que pudo haber habido una siguiente invasión a México, pero las cancillerías europeas se dieron cuenta del significado de la derrota. No tanto de la muerte de Maximiliano, sino de la derrota del proyecto imperial, ¿no? Y entonces el gobierno mexicano abre una puertita y dice, por el momento no nos interesan las relaciones diplomáticas. En cambio, estamos a favor de que se aumente todo tipo de intercambio comercial. Es una derrota, es una derrota a todas luces, pero por el otro lado, la lectura europea es ese significado de que no puedes invadir genuinamente al vecino, al sur de los Estados Unidos, porque la situación cambió. Hay un historiador, geógrafo, geógrafo historiador norteamericano que se llama Donald Mining y Donald Mining escribe un ensayo donde dice, la guerra de secesión en los Estados Unidos y la guerra de intervención en el segundo imperio en México provocaron que los Estados Unidos y México genuinamente encontraron la guía de conformar sus estados nacionales. Gracias. Gracias. Gracias.